Rápidamente vamos a ver la enterocolitis necrotizante o enterocolitis necrosante. Entonces, estos vamos a tener necrosis, necrosis y bueno, isquemia de la mucosa intestinal. Ahora, esto se va a dar en pacientes prematuros, en recién nacidos prematuros, que son alimentados con fórmula. Y esto es porque pacientes prematuros tienen deficiente el sistema inmune, que ya en videos enteros vemos de forma súper, súper, súper extensa la disección de inmunología. Todo lo que tiene que ver con el sistema inmune y cómo interactúa con las bacterias, cómo ataca a las bacterias y todo eso. Entonces, aquí tenemos, está el estófago, estómago, primera porción del odeno, segunda porción del odeno, tercera porción del odeno, cuarta porción. Y hay uno, ilión, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Así. Entonces, en un paciente recién nacido que tiene deficiencia del sistema inmune, cuando come, se puede infectar. Se puede infectar. Entonces, siempre en el tracto gastrointestinal tenemos bacterias, los recién nacidos no, pero finalmente las desarrollan. Y siempre en menor o mayor grado, la comida y cualquier cosa que ingieramos y todo, tiene bacterias. Entonces, digamos, el paciente come o consume la fórmula. Así. Y esto tiene bacterias. Entonces, ponemos, aquí están las bacterias. Y este es un paciente que tiene deficiente del sistema inmune, porque es prematuro. Entonces, empezamos a tener infección, aquí el tracto gastrointestinal, infección. Pueden ser microorganismos anaeróbicos y pueden infectar aquí la pared del intestino. Y entonces, como complicaciones, vamos a tener la neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal, que es aire en las paredes del intestino. Digamos, este es el intestino, estas son las paredes. Y vamos a tener aire. Aire en las paredes intestinales. Este es la neumatosis intestinal. Otra complicación es neumomediastino. Neumomediastino. Y este es porque tenemos infección aquí. Entonces, siempre que tenemos infección, tenemos una respuesta inflamatoria. Y entonces, se puede perforar, perforar todo el grosor de la pared. Entonces, si se perfora, se perfora. Entonces, sale el aire. Así. Sale aire, sale el contenido. Y entonces, podemos tener irritación peritonal. Vamos a tener irritación peritonal. El paciente está perforado, aquí está el diafragma. Vamos a tener neumomediastino, que es aire en el tórax. Neumomediastino. Y la irritación peritonal. Entonces, en traculitis necrotizante, eso se da en niños prematuros, en residencios prematuros, que son alimentados con fórmula. Y eso es porque tiene deficiente del sistema inmune. El cuadro clínico puede ser un paciente que ya viene con datos de severidad, con estado de choque, que esto va a ser ya cuando viene con la perforación. Cuando viene con la perforación. Complicaciones son la perforación del tracto gastrointestinal, el neumomediastino y la neumatosis intestinal. También estos pacientes, la localización más común de la isquemia, porque aquí donde está pasando todo esto, estamos teniendo isquemia. La localización más común de la isquemia es en el hilo terminal y en el colon ascendente proximal. Hilo terminal y colon ascendente proximal. Esta es la localización más común de donde sucede todo esto, donde sucede la enterocolitis necrotizante. También otra cosa como complicación es que tengamos neumatosis en la vena porta o gas en la vena porta.